Bien, en esta segunda parte de la clase vamos a empezar con el desarrollo de la lógica proposicional en LEA y vamos a ver en concreto la regla del condicional. Mira, lo he puesto como una sucesión de ejemplos, lo iremos viendo también en las páginas, en las transparencias del tema, en fin, para esta hace poco. Y veis que en cada regla, para cada regla o en cada ítem, lo que he puesto es una fórmula, una expresión que es lo que hay que demostrar, y hay dos enlaces, sesión y vídeo. Si le dais al vídeo, bueno, pues ahí tenéis la grabación exactamente de esta prueba, con todos los comentarios de cómo usar el sistema, en fin, irlo haciendo poco a poco, por si fallan las grabaciones, lo tenéis ahí, y también la sesión. Mirad, el sistema, ya os dije, que el sistema tiene varias formas de usarlo, y una forma es usarlo en línea, sin tener que instalar nada. Voy de todas formas a volver al sistema. Vuelvo aquí a la página anterior, aquí tenéis el sistema, el Lean 3, y mirad que hay un apartado sobre instalación, y se puede instalar para Debian, para Linux, para Mac, para Windows, están todas, o usarlo en línea. Usarlo en línea, aquí si le dais a usar en línea, se puede utilizar sin necesidad de instalar nada, se está utilizando en la nube. Bien, eso tiene una ventaja, que no hay nada que instalar, y tiene un inconveniente que depende de las comunicaciones. Bueno, hoy vamos a hacerlo en la nube, sin instalar. Después, bueno, si es lo que quieran, bueno, pues dependiendo del sistema operativo que tengan, pues ahí están todas las indicaciones, todas las instrucciones de cómo se instala. Bien, y eso es lo que vamos a hacer en la nube. Si pincho en la sesión, vamos a ver, o pincho en la sesión, veis que lo que aparece, voy a darle a F11 para que se vea todavía más grande, no, lo veis bien, no, lo que aparece aquí es una primera línea de que está ocupado. Eso qué quiere decir, que se está cargando el sistema y todas las librerías. Bueno, estos son comentarios, y ahora, se ve bien, es que lo estoy poniendo la letra más grande. Veis que ya ha puesto el mensaje de que ya el LEAN está preparado. Lo voy a volver a poner un poquito más chico, así. Si le dais aquí, pincháis en este enlace, pues lo que dan es, os lleva la información de LEAN. Bueno, y si le dais a este interrogante, pues tenéis un mini tutorial de cómo usar el editor. Lo más interesante es que si uno quiere escribir landa, pues lo que escribe es con late, escribe land y sale landa. Si quiere escribir esta flecha, pues lo puede hacer con escribiendo tú, o el pertenece, tiene todo. Y ahí tenéis la ayuda. Pero voy a quitar esto para tener más espacio en la pantalla. Esto es lo que quiero demostrar. Vamos a demostrar la regla de eliminación del condicional. No lo puedo poner con el F11, porque entonces, lo voy a poner más chico, porque, como siempre, lo he puesto más chico. Por si cualquiera que quiera hacer una pregunta, bueno, pues lo ponéis en el chat y me paro en la pregunta concreta. Bien, pues lo que quiero demostrar es que si P implica Q, y P, entonces, se tiene Q. En fin, se tiene la palabra, la barra vértica horizontal es la de teorema, fíjense, que es como una T. Para pensar. Bien, ¿cómo se enuncia? Vamos a empezar. Primero, voy a importar en lo que está en la línea 9, la librería de tácticas. ¿Eso por qué? Porque voy a usar tácticas especiales, porque esto puede ser desde muy detallado a muy automático, o que me... Tácticas de búsqueda, en fin, ya veremos algunas tácticas que voy a utilizar en esta programa. Pues voy a hacer la misma demostración de distintas maneras. En la línea 10, lo que he hecho es que he declarado que P y Q van a ser variables sobre proposiciones. Proposiciones son fórmulas que pueden ser verdaderas o falsas. Son las proposiciones. Y ahora voy a escribir el enunciado del teorema. Aquí está el enunciado. ¿El enunciado qué es lo que dice? Bien, pues uso la palabra clave ejemplo, es lo que está en la línea 13. El ejemplo lo que quiere decir, bueno, los mismos ejemplos, teorema, lema, sería en palabras equivalentes. Y después escribo las hipótesis. La primera que es P implica Q. La segunda que es P. ¿Y qué es lo que tengo que demostrar? La conclusión que es Q. Mirad que he escrito una línea, cada hipótesis es una línea distinta, no es necesario. Y además le he puesto una etiqueta. A la primera le he puesto la etiqueta H1, primera hipótesis. A la segunda le he puesto la etiqueta H2. Y la conclusión no tiene etiqueta. Pero observad en esta parte de la derecha, que conforme me voy moviendo en la prueba, va de manera síncrona, va cambiando el resultado. Si me pongo aquí, fíjense que me pongo al final de la línea 16, bueno, veis que me escribe casi lo que tengo. Ahora me está diciendo. P y Q son proposiciones, eso es lo que le he escrito en la 10. La hipótesis H1 es P implica Q, la hipótesis H2 es P, y tiene que demostrar Q. ¿Vale? Es casi lo mismo. La única pequeña diferencia es que yo, en el enunciado se escribe dos puntos, y cuando lo representa, pues escribe el símbolo de teorema. Para eso hay nada. Y ahora vamos a hacer la demostración utilizando tácticas. Vamos a ver. Antes estuvimos hablando de que todos estos lenguajes, lo que tú dices son tácticas. ¿Qué es una táctica? Táctica es una forma de construir un término, poco a poco, porque la prueba es un término, es una definición. Pero vamos a decir, y una forma de razonar es razonar hacia atrás. Ahora, ¿yo qué tengo que demostrar? Q. Pero, ¿qué es lo que tengo? La hipótesis 1. Si yo utilizo la hipótesis 1 para demostrar Q, ¿qué es lo que me quedaría por demostrar? Lo que me quedaría por demostrar es P. Entonces le digo, aplica la hipótesis H1. Mirad, eso es lo que aplica la hipótesis H1, es lo que he escrito en la línea 18. Cuando le diga que lo aplique, aquí, bueno, y además si os ponéis encima, os explica qué es lo que está haciendo la táctica. Cuando le digo que lo aplique, es decir, antes de aplicar, observad, ¿cuál es la conclusión? Q. Si aplica H1, ¿qué es lo que tiene que demostrar? P. Ahora lo que tiene que demostrar es P. Digamos que hemos dado un paso hacia adelante. Ya, lo que tenemos que demostrar es P, pero P es exactamente la hipótesis H2. Bueno, pues hay otra táctica que dice, utiliza exactamente la hipótesis H2. Dice, Ea, si utiliza H2, ya está. No queda nada que demostrar. Entonces ya hemos terminado la demostración. Bueno, ha quedado claro la primera, es decir, que la táctica Apli lo que hace es que coge y unifica el objetivo con el final de la hipótesis correspondiente. ¿Vale? Y la exacta lo que hace es verlo. Pero ahora esto se puede simplificar. Esto no es más que azúcar sintáctica. Porque aplicar H1 y después aplicar H2, H1, mirad, yo lo puedo, esto se puede leer, este enunciado se puede leer de muchas formas. Bueno, pues yo puedo decir, H1 es la etiqueta de P implica Q, o bien, puedo leer, H1 es una prueba de P implica Q, H2 es una prueba de P, y con eso tengo que construir una prueba de Q. O también, H1 es una función que dada una prueba de P, me devuelve una prueba de Q. H2 es una prueba de P, pero si yo aplico a H1, le aplico a H2, pensad que esto es como funciones, pensad en hack, si una función va de P implica Q y otra va a coger un objeto P, ¿qué es lo que me va a dar como resultado? Si el primer argumento es de tipo P implica Q, y el segundo es de tipo P, ¿el resultado de qué tipo es? Tiene que ser de tipo Q, bueno, pero eso es exactamente aplicar la función H1, ahora estoy viendo H1 como una función, al H2, si yo aplico la función H1 a H2, pues ya está, ya tengo, concluye, ya he pasado de la demostración que tenía dos tácticas, bueno, pues ya la tengo un poquito más chica. Es que para empezar, estamos empezando con cosas muy pequeñas. Bueno, pero si solo es exactamente, pues hay un, digamos, hay un atajo sintáctico que en lugar de tener que usar principio y fin, le digo, bueno, esto es por exactamente H1, H2. Y aquí está, en la línea 36, lo que os decía. Vamos a ver, voy a comentar, los comentarios son como en hack, ¿eh? Donde Rayita empieza un comentario y ahora, ahí no está la demostración, me dice, bueno, todavía tienes que hacer la demostración, está ahí pendiente de hacer la demostración. Pero le voy a decir que use la táctica de buscar en la librería. Mirad, le digo, busque en la librería. ¿Qué está pasando? Bien, y entonces cuando le he dicho que busque en la librería, ¿qué me está, qué sugerencia me está dando? Dice, utiliza esto, exactamente H1, H2. Bueno, pues si eso es lo que tengo que utilizar, vuelvo a comentar lo de la librería. Y le digo, pues la demostración es exactamente aplicar H1, H2. Pero bueno, eso todavía lo puedo simplificar. Vámonos a ponerle las gafas de programación funcional. Para que veáis que la programación funcional tenía muchas más matemáticas por debajo. Por exactamente H1, H2 es simplemente esta función, porque ahora, otra vez, coge la gafa de Hacke. De que si H1 tiene tipo P, el tipo de las funciones de P en Q, y H2 tiene de tipo P, H1 aplica H2, ¿qué tipo tiene? Tipo Q. Bueno, pues entonces la prueba es simplemente esto de aquí. El probar, ¿qué es? Probar, aquí no significa la verdad, esto ya no tiene nada que ver con la verdad. Probar es demostrar que existe un término que tiene exactamente el tipo de denunciado. Se ve ahora claro lo que decía antes de la conjetura de Curry Horowitz. Queda claro que yo lo que estaba haciendo es buscar un término que tenga el tipo de denunciado. Y ese término, en este caso, es H1 aplicado a H2. Bien, también, y por eso no quería hacer la introducción tan corta, también en lugar de la táctica esta de buscar la librería, que siempre me he dicho que me ha sugerido exactamente la respuesta. Hay otra táctica que dice, dame alguna ayuda. Entonces le digo, voy a utilizar la táctica de preguntar ayuda. Esto es como preguntar el comodín del público. Dame alguna ayuda. Y entonces, en fin, aquí, con la táctica de esto, me dice, pues puede intentar hacerlo con la táctica de tautos, que son de tautología, finis, la de automático, o la táctica de resolución por eliminación. Me está sugiriendo que use tres. Digo, bueno, venga, voy a seguir el primer consejo. Y dijo, bueno, con la tautología. Y ya está. Efectivamente, esto es una tautología. Y el sistema, volvemos otra vez a la prehistoria. Bueno, lo que tenía el lógico teórico, lo tiene. Es decir, que es tan automático que eso lo detecta la tautología. Con esa táctica todas las tautologías proposicionales se demuestran. Pero, claro, lo demuestra el sistema. No nos muestra la prueba. Otra que nos había sugerido es automático. Pues también, si usamos la táctica automático, pues sale la demostración. O bien, también la táctica de eliminación de colecturas. Con las tres, sale. Y eso era, fundamentalmente, la segunda parte de la clase. Empezar con un ejemplo de cómo se puede hacer la demostración. Y os quedan como tarea pendiente, bueno, digerir, leer o curiosear todo lo que hemos visto en la primera parte. Y mirar también si podéis instalar el sistema. Una cuestión. La instalación no es necesaria si lo vais a estar utilizando solo en la NUME. De todas formas, es más cómodo seguir las cosas dentro del ordenador que no en la NUME. Pues muy bien. Eso era todo en la clase de hoy. Solo me he pasado dos minutos de la hora. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta a las una? ¿Alguna pregunta a las dos? Y ni ninguna pregunta a las tres. Pues muy bien, Julián. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video